¡Me dijo que sí! Me acabo de llamar y me dice que no se siente bien. ¡Ay no, Dios mío! ¿Se han preguntado alguna vez cómo te das cuenta que es del amor de tu vida? ¿Cómo saber que es la indicada? ¿Cómo saber que es la persona que vas a pasar el resto de tu vida con ella? Sinceramente me he preguntado eso muchísimas veces y a la final me di cuenta que solamente es dar el salto. Verán, les pongo en contexto. Hace aproximadamente tres años y medio me enamoré de una chica que lo tenía todo. Todo mi chamba. No era tóxica, no me molestaba, me apoyaba en todo lo que yo hacía y realmente tenía todo lo que yo buscaba en una mujer. El único detalle y que para muchos les debe parecer un reto es que tenía una hija. Créanme que yo nunca había estado alguien con un hijo y por eso nunca hay que decir nunca. Antes decía yo no voy a poder estar con alguien con un hijo. Pero di el salto, me arriesgué. Era un reto para mí porque sabía que yo no podía jugar con esa persona, sabía que era en serio. Créanme que fue una de las mejores decisiones de mi vida porque no solamente gané una novia, sino que también gané un angelito que realmente me quiere mucho, que realmente pasamos bastante tiempo juntos. Y ha sido una locura porque de todo ese tiempo, por dar ese salto, y créanme que me gané el amor no solamente de uno, sino de dos. Ha sido la mejor relación que he tenido en mi vida. Y ahora tomé la decisión de casarme. Y justamente quiero hacer este video porque se preguntarán, ¿por qué te casas, mi chamba? El día de hoy hemos tomado la decisión, bueno, no el día de hoy. Hace mucho tiempo lo vinimos pensando y el día de hoy preparamos todo para yo proponerle un matrimonio al amor de mi vida. Y justo quería comentarles todo esto porque me he dado cuenta que ustedes me han acompañado desde cero, literalmente. Desde que nosotros empezamos, empezamos a mostrar el Ecuador, empezamos a mostrar nuestra cultura, nuestras tradiciones. Vieron el proceso de cómo nosotros conseguimos novia después de mucho tiempo. Vieron el funeral vikingo, los antiguos suscriptores. Y pues ahora me parece importante contarles también que llegó la hora de casarme. Y créanme que ha sido una decisión, una de las decisiones más lindas de mi vida que me genera paz. Que cada vez que la cuento me pongo a llorar. Y lo que van a ver el día de hoy ha sido meticulosamente planeado. Desayunito porque el día de hoy es bastante importante. Vean este chocolate. Wow, qué espeso. Nunca me había pedido un pacari de 70%. Es dulce. Uy, chocolatito para los nervios. Uf, belleza. Todo ya está planeado. Sinceramente para pedir matrimonio era algo, hijo, que lo pensé un montón. Pensé en irme a Galápagos. Pensé en irme a la Amazonía. Pensé en irme a la playa, a algún resort, a algún restaurante. Absolutamente todo. Dije, hijo, tiene que ser especial. Y chuta, no importa lo que cueste. Tengo que hacerlo increíble. Y ni sé qué. Yo veía muchos videos de propuesta de matrimonio. Y me di cuenta que las que son preparadas, las que tú normalmente vas, le llevas por el camino de rosas. Y el atardecer. Y ahí algo especial. Oh, sorpresa. Una mesa. Yo no conectaba mucho con eso. Pero las que me hacían llorar, llorar. Eran las que, eran las más sencillas. Las que de repente nadie se lo espera. Las que tú estás en cualquier lugar y pum, le ofreces matrimonio. Es así, mi champ. Lloré, lloré, lloré y lloré. Y dije, tiene que ser así. Y aparte, nosotros nos conocimos en Quito. Nosotros vivimos en Quito. Y aparte, como es una de las mejores ciudades del mundo, pues dije, ¿por qué no en Quito? A ella le encanta la plaza de San Francisco. Pero yo tenía que tener una razón específica como para llevarla allá. Y que no se dé cuenta como que, oh, vamos a la iglesia de San Francisco. No, mi champ. Definitivamente, perdón que coma, pero es que no he comido. Estoy súper nervioso por el día de hoy, porque el día de hoy le voy a proponer a mi novio que se case conmigo. Así que, ah, tiene que ser. Tengo que aguantar hablar, tengo que aguantar no llorar. Pero bueno, definitivamente yo tenía que crear algo, una situación que ella jamás se lo espere. Como la Carito, es creadora de contenido, odontóloga. Le llaman también algunas marcas como para hacer fotos, para que sea imagen de las empresas. Y pues, nosotros le convencimos al Hotel Casa Gangotena que le llame para una sesión de fotos. Obviamente vieron el perfil de la Caro, se enamoraron de la Caro y dijeron, ya, de una, hagámoslo. Y como a mí no había salido en varias portadas de algunas empresas, ha sido imagen de algunas empresas. Por si acaso aquí les dejo también el contacto. Justo era en la época que ella salía de ser candidata para Miss Universo Ecuador. Casa Gangotena, sesión de fotos, vestido y todo. Y dije, ese es el momento que debo aprovechar. Entonces, lo que está planeado realmente es que después de la sesión de fotos de la Casa Gangotena, también vaya a ser en el exterior, en una de sus iglesias favoritas, la iglesia de San Francisco. Y dije, este es el momento. Porque yo con la excusa, voy casual, me voy al baño, me cambio, le sorprendo mientras que ella está posando. Y ya, pues ahí le pido matrimonio. Eso es lo que se me ocurrió hacer, porque yo en mi mente me imagino que ella está en la sesión de fotos justo en el centro de la plaza, justo atrás de la iglesia, yo bajando las gradas, arrodillándome. Dios mío. Esperen. Uy, qué bonito. Cada vez que cuento Miss Universo me emociono, pero bueno, me imagino así. Ya compramos un vestido para ella, para que el propio hotel le diga como que mira, este es el vestido que te compramos, que va acorde a nuestra personalidad, etcétera, etcétera. Ya le conseguí maquillaje, que es que la propia cuñada le maquilla, porque es una crack. Y yo hasta ahora no le he comentado a nadie, ni a mis papás le he comentado. Solo le he comentado al Wayne Mikey, que es la persona que me está grabando. Gracias, amigo. Y él es el que me acolitó en todo. Conseguimos dos músicos que nos acolitaron, nos dijeron de una, mi cham, yo te acolito. Va a estar con saxofón, con piano, van a ser como artistas callejeros, que, oh, casualidad, se va a encontrar la caro en la plaza. Van a tocar Perfect de Ed Sheeran. Qué bonita canción. Todo esto va a pasar en la tarde. Le tengo que ir a ver a la carita ahorita. De la emoción no puedo comer, de la emoción estoy, cada vez voy al baño más rápido. Ella no se la sospecha en absoluto nada, porque incluso hasta pensó en cancelar. Me escribió y me dijo, no quiero hacer la sesión de fotos, no me siento bien. Y chuta, espero que no me cancele, ese es el único detalle, por eso es que quiero ir a verla. Así como estoy vestido, vamos a ir. Yo ya tengo mi maleta y ya dejé planeado todo en la casa de Angotena. Y ellos me van a acolitar en todo. Así que vamos, amigo. Es más, estamos con el tiempo, es a las 3 la sesión de fotos. Hijo, yo pensaba que sí podía comer, pero estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Muy, 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 muy nervioso. Bueno, estamos con el tiempo. ¿Será que le regalo chocolate? No, será, es que no sé, no sé, no sé, amigo, no sé. Bueno, estamos con el tiempo. Ahorita me voy a separar del buen Mike, porque él tiene que estar allá en la casa de Angotena. Y no sé cómo decirle que el Mike, oh casualidad, va a grabar. Eso es lo único que me parece sospechoso, amigo. No sé si lo planeamos bien, o capaz estoy nervioso. Dime tú, acolita. Es que en una sesión de fotos, ¿cómo vas a llevar, oh casualidad, un filmmaker? Bueno, ya, que tengan lo que tengan que salir, amigo. Y aunque ya le digo que, o sea, voy a hacer la casa de Angotena y todo, tienes que grabar por primera vez. Sesión de fotos, sacar contenido, ya, ya está, ya está. Y es que, aparte de dar el salto, es darte cuenta que sin esa persona tú no eres lo mismo. Tú no eres igual, no te desenvuelves igual. Quieres pasar todos los días con esa persona, levantarte y decirle buenos días. Quieres levantarte y hacer el desayuno. Quieres viajar con esas personas, quieres probar cosas nuevas. Quieres todo, todo, todo con esa persona. Ahorita la Karo no se siente bien. No creo que pueda grabarle, sinceramente. Entonces, si en la siguiente toma aparece ya maquillándose o aparece ya en el hotel, pues ahí sí, tranquilamente. Ahí sabemos que todo va bien. Pero ahorita me acaba de llamar y me dice que no se siente bien. ¡Ay, no, Dios mío! ¿Por qué me pasa eso a mí? Bueno, ya nada, ya nada. Que todo salga bien, mi chamba. ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 ¿Estás nervioso? ¡Bastante, amigo! ¡Ay, hijo de madre mía! Estoy súper nervioso. Llegó el momento. No quiero llorar. Pero desde el primer día supe que era ahí. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me imaginaba las palabras, pero el momento del momento... No te salieron. No te salieron las palabras, pero creo que salió todo bien. Me dijo que sí, mi hija. Y pues nos la vamos a casar, qué bueno, qué bueno. Vamos, perdón, sigo nervioso. Yo también estoy nerviosa. Desde el primer día lo supe y quería el momento correcto, pues creo que no existe el momento correcto para pensarlo, sino que si es del amor de tu vida, solo hazlo, no esperes tres vayas. Casi cuatro. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Me has dado el mejor día de mi vida. Pero esto no acaba aquí. Porque junto a mis dos personas favoritas... Vamos a crear el canal... ¡Family Chan! Y es que sí, me imagino que ustedes van a tener muchas curiosidades dentro de esta familia y pues ese canal se va a crear para eso. Puede ser viajes, puede ser comida, puede ser dudas importantes, pero mi linda Sofi va a ser una estrella. Porque justo mi Sofi con el sueño de ser creadora de contenido va a crear el canal de... ¡Super Sofi Sofi! Y es que sí, mi chaf, la Sofi 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 va a tener su propio canal específicamente para niños, específicamente contenido de valor para que sus guaguas no estén perdiendo el tiempo con contenido horrible que ven los guaguas ahora. Ahora en día, sí. Ajá, va a ser un contenido divertido de niños para niños, porque sí, y pues esperemos que todos nos apoyen. Así que en la descripción les dejamos el link de los canales para que se suscriban. O aquí en la pantalla van a aparecer, porque sí, ahora que vamos a ser una familia, pues estamos contentos de que el Champ, Family Champ, Super Sofi Sofi y Carito, pues podamos ser una familia ecuatoriana que ustedes se sientan 100% orgullosos de todo lo que hacemos. Así que yo con esto me despido, diciéndoles que sí, nada más que decir... ¡Chau amiguitos! Y mi frase muy pronto la tendrán. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!